¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP, le saluda a su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada y quiero presentar a nuestro invitado del día de hoy, con más de 20 años de exitosa carrera como intérprete, compositor, productor y por supuesto también el creador de la cumbia colombiana. Así que le doy la más cordial bienvenida a actualmente promocionando su más reciente sencillo tu consulador. Le doy la más cordial bienvenida a Gustavo Enrique. Gustavo, te doy la más cordial bienvenidera cumbia urbana. Cumbia urbana. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Johnny. ¿Cómo te va? De verdad encantado. Muchísimas gracias a ti y al Plátano Rosado por permitirme estar con toda esa gente que te sigue y poder hablar de todo este material que venimos trabajando ya desde hace ocho años en los Estados Unidos, con todo y que son 20 y algo años de carrera, pero me siento sumamente agradecido de estar contigo y hablar de lo que es la cumbia urbana. Oye, Gustavo, antes de iniciar la entrevista tuve la oportunidad de ver fragmentos de otras entrevistas que tuviste la oportunidad de realizar y algo que me pareció interesante es que traes una energía como que no sé si así se hace en tu vida normal, pero pude apreciar que tienes una gran energía. Completamente, Johnny. De verdad que yo soy. Mira, gracias a Dios, tengo un equipo de trabajo extraordinario, pero yo estoy. Yo estoy como quien dice, como decimos en Venezuela, como los scouts, siempre listo para todo lo que necesiten. Mira, si hay algo que no lo sé. Bueno, ahí no lo inventamos y lo resolvemos y ya veremos, pero vamos para adelante. Y de verdad que sí, gracias a Dios. Creo que es importante. Y bueno, estás promocionando un sencillo que, te he de ser honesto, me causó como que curiosidad del nombre Tu Consolador, porque mi mente sucia me mandó por otro lado, pero creo que no va relacionado a este aparatito que pueden utilizar ciertas personas, sino va como ser tu consuelo. Mira, Johnny, te voy a decir algo. Diste en el clavo. No está dirigido a ese aparatito casualmente, pero obviamente la mente, vamos a decir, la mente voladora del ser humano te lleva a pensar en eso y fíjate que más bien tu Consolador viene a ser parte de una reflexión. Fíjate algo. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto. Todo lo que se vive hoy en día en las parejas, las grandes diferencias que hay, donde el hombre a veces no atiende a la mujer como debe ser y viceversa. A veces el hombre necesita ese calor, ese amor por esa mujer y al igual la mujer necesita esa atención del hombre y no pasa. Y es cuando cometemos el grave error de darle la bienvenida a una tercera persona que de la manera que sea oculta. Este lo que menos te vas a imaginar es que esa tercera persona se siente un Consolador. ¿Por qué? Porque él le dice a la mujer, este juego es peligroso, te encanta la adrenalina, olvida ya ese baboso y dale sentido a tu vida. ¿Por qué? Porque él está enamorado de ella. Mientras que ella busca en él sencillamente satisfacer esa necesidad de mujer, él viene y se enamora, Johnny. Entonces, de ahí sale tu Consolador. Más sin embargo, dentro de la letra, cuando me dieron el tema para grabarlo, yo la leí bien porque de verdad que estaba bastante profunda. O sea, de hecho, es un compositor mexicano quien compuso. Yo arreglé parte de la canción para decir verdad, porque habían letras muy profundas y originalmente eso era para la original del limón y no lo pudieron grabar. Y en ese momento creo que era una algo con Lorenzo Méndez. No estaban. Sí, ya estaba saliendo y su manager en ese entonces, Enrique Ortiz, me dijo, mira, yo tengo este tema. Grábalo que yo estoy seguro que va a ser un éxito. Y fíjate que si se crea esa esa ese morbo, vamos a decirlo así en la gente, porque dice tu Consolador. Luego, pero escúchenlo, miren el video y se van a dar cuenta lo que vive una mujer en este caso. Cuando no siente ese amor del esposo y le da entrada a una tercera persona. Ella no se esperó que ese hombre se enamorara de ella y le dice este juego es peligroso. Te encanta la adrenalina. Olvida ya ese baboso y dale sentido a tu vida. Si conmigo tienes todo y el manual de lo prohibido lo conoces de memoria. Así como yo te obligo. Sé cómo abrir esas piernas y llevarte hasta el cielo. Ay, Dios mío. Entonces ya tú sabes ya de ahí para adelante. Este pasa eso que la mujer, cuando tú ves el video, la vez que ella está, ella llega un momento donde se sienta y dice no sé qué hacer. Estoy confundida, pero la confusión no es porque quiere dejar aquí. La confusión es que no sabe qué hacer con el principal, porque el principal cubre una expectativa solamente económica. Johnny y para nadie es un secreto que a veces el hombre piensa que dando cosas materiales y llenando de lujos y llenando de todo. Está llenando el espacio que esa mujer necesita en ese corazón, ese amor, esa pasión que puede sentir esa mujer por ese hombre y que la pierde. Porque si no atendemos a la mujer, pasa esto que llega un consolador. Fíjate que no sé si estés de acuerdo conmigo ahorita, ahorita que comentas, lo hemos mencionado o lo han mencionado las personas en otras entrevistas. Actualmente creo que se ha rompido o ya no existe ese romanticismo que existía antes. Incluso lo vemos en las canciones. Ahora a lo mejor. Bueno, ahora no tanto, pero empezaron las canciones un poquito más sexosas. Ya no era tanto el romanticismo. Yo creo que ahora ya se perdió también eso que antes existían las serenatas, el llevar cartitas, el llevar flores a la pareja. Creo que ahora más es de un mensaje de texto. Las peleas son que porque le diste un like a tal persona, que si no le diste un like. Entonces creo que ha cambiado mucho la manera de demostrar el amor, de demostrar el amor. Ahora dicen ahora creo que la prueba de amor es el dar la contraseña de las redes sociales. Entonces creo que ha cambiado mucho la perspectiva, la manera en cómo se ve en la actualidad el amor. Entonces ahorita como lo plantean en esta historia de tu consolador, que precisamente entran a un juego y al fin y al cabo caen en su propio juego, pudiéramos decir. Mira, es que está tan claro el tema que si te das cuenta hay hasta programas. No sé si viste el juego de las llaves. El juego de las llaves es lo más parecido, es lo más parecido a una destrucción amorosa. ¿Por qué? Porque cuando las parejas llegan a una rutina, Johnny y nosotros, ojo, nosotros no somos psicólogos ni psiquiatras. Cuando se llega a una rutina donde 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 perdemos esa pasión por la mujer, donde la mujer pierde la pasión por el hombre. Yo pienso que más bien deberíamos de tener como que un poquito más de cuidado a la hora de escoger a la persona con la que queremos estar. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar y aceptar que hoy a lo mejor es una es una Miss, pero que el día de mañana con tres, cuatro muchachos, con dos muchachos, el cuerpo cambia. Y tenemos que saber, mira, si la tuvimos cuando era una Miss, tenemos que aceptarla como es ahora. No, la manera ahora de enamorar a una mujer es por las redes sociales o le pides un teléfono. No, no, no hay ese contacto directo con esa mujer, llevarla a una cena, abrirle la puerta del carro. Y qué pasa? Para nadie es un secreto que la mujer hoy día, la mujer hoy día es guerrera. La mujer hoy día va para adelante. La mujer hoy día no depende de un hombre. La mujer de hoy en día es una mujer que si tiene que decidir y salir adelante con los muchachos, sale. Y fíjate que yo lo plamo en mi disco, en mi disco Que Vuelva, hay tres mujeres en el disco, porque yo creo mucho en el talento de la mujer. Está Beatriz Solís, hija de Marco Antonio Solís, con quien grabamos un tema que se llama Que Vuelva. Está mi hija Sofía Cristina, que fue un batacazo, vamos a decirlo así. Grabó increíble, un tributo a Gloria Estefan. Grabó espectacular, una niña de 20 años. Grabé un tema con Alexandra Quinn, la reina de la bachata, la misma de Monchi y Alexandra, que se llama Hola, que es de mi autoría. Y te voy a decir esto. Mariana Ceoane, mi querida amiga, acaba de grabar un tema mío que se llama Siento, que nace en pandemia, acaba de salir. Y está, porque ahí te digo yo, en pandemia, digo, Siento tu vida y mi vida disfrutando de eso. Siento que la cama no se arropa y eso me hace sentir de sequita tu calor. Siento que cuando jugamos no solo es el sexo, siento palpitar mi corazón y eso es lo que me hace luchar por tu amor. Amor, 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 solo pienso en ti. Ahí te estoy diciendo que sí se puede, que sí se puede amar a la persona que tienes al lado, que sí le puedes dedicar una canción, que sí le puedes invitar una cena. Y vas saliendo de las redes sociales, sencillamente vas saliendo, estás siendo tú como hombre, queriendo cortejar a esa mujer siempre. Y eso no está pasando. Lo que tú, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Gustavo, ¿cómo te inspiras tú para escribir canciones? ¿Te basas en historias que te cuentan o en vivencias personales? Mira, tú sabes que nosotros los compositores como somos, nosotros no dormimos. Empezando que yo creo que los compositores siempre las veces que dormimos muy poco. Yo soy una persona que me puedo quedar dormido a las once de la noche y a las tres y media de la mañana me puedo levantar y doy vueltas y vueltas hasta que logro conciliar el sueño un poco, hasta que ya me levanto a llevar que si la niña a la escuela, que si hacer las diligencias, que entonces la musa es algo que te baja. La musa es algo que te baja y que que ayuda mucho las vivencias tuyas, las experiencias que ha pasado en la vida y lo que ves que está pasando en el mundo. Por ejemplo, yo hago hola y la hago porque veo las tantas diferencias que tiene una pareja. Dice hola, vamos a conversar. Es importante lo que tenemos que hablar. Si quieres, tú comienza. Quiero escuchar de ti, quiero escuchar los detalles que tenemos que decir. O sea, yo le estoy diciendo, mira, yo no quiero hablar, habla tú, habla tú. Yo quiero que tú hables porque qué pasa? Hoy en día se cierra la gente. Entonces ahí comenzamos a armar. Yo puedo agarrar el cuaderno mío donde yo tengo todos mis apuntes y puedo tener 10, 15 canciones escritas y solamente sale una. Johnny, porque empiezo. Digo, mira, esta le queda bien a esto. Esto se ha puesto de ahí. Fíjate que este salen las escrituras, salen los temas, salen las canciones y tú te inspiras mejor. Y yo tengo un maestro. Que se llama Marco Antonio Solís. Que no lo conozco personalmente. Nos conocemos porque cuando yo grabé el tema con Beatriz, él escuchó el tema, le encantó, pero no lo conozco personalmente. Estoy muy próximo a conocerlo. Y él es un hombre que cree en la escritura, el amor. Yo creo en el amor. Yo creo en el amor. Mira, ya yo me divorcié la primera vez. Yo digo que y tengo mi esposa y tengo mis hijos. Yo hago lo humanamente posible por por mantener mi relación. Pero yo creo en el amor y tú sabes que nosotros los artistas tenemos. Mira, no es fácil mantener un matrimonio, pero pero uno trata de de hacer lo mejor posible. Y él le escribe el amor y yo me voy por ahí. Yo me voy por el amor. Gustavo, esta pregunta no se la he hecho a otros compositores, pero yo lo veo en los actores. Por eso te preguntaría. Sé que los actores a veces cuando interpretan personajes, ellos me han comentado que se te necesitan ir a terapia psicológica como para deshacerse de ese personaje o todas las emociones que vivieron. Quiero imaginarme que al ser compositor o incluso al cantar tus mismas canciones, pues como que esos momentos vienen a ti, no de alguna manera. Entonces no sé si como compositor, hablando un poquito de la profesión, también a veces llegues a necesitar como terapias, porque también creo que el hecho de estar recordando esos momentos también puede ser como que irle, como dicen, poniendo limón a la herida o no sé si llegue a pasar. Oh, lo acabo de pasar en pandemia. Sí, me parecerá mentira, pero me dio un ataque de pánico. Yo nunca había vivido algo igual. Y fue algo horroroso, espantoso, algo que no se lo deseo a nadie y que aprovecho tu canal, el plátano rosado, para que toda la gente que escuche, mire, cuando usted se sienta, no le tenga miedo a los psiquiatras, los psicólogos. Vaya, busque ayuda. Por eso hay mucha gente que se suicida, porque le tienen miedo a buscar ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra. No es estar loco, es que a todos nos puede pasar y obviamente, mira, tú puedes plasmar en una canción lo que viviste en ese momento. Yo viví una cosa horrible que yo lo cuento y yo soy muy llorón. De verdad, hermano, te digo yo, mi parte sentimental, yo soy muy llorón y lo viví muy feo y tan feo que fíjense que mi reacción. Yo estaba con mi niño chiquitico, tenía un año, tenía un año y yo salí a romper cuchillo, a botar cuchillo y me quería tirar del edificio donde yo vivía. Wow. Horrible. Y yo, yo, gracias a Dios, con gente, amiga, familia, llamaba y me atendieron y vete a buscar esto y cálmate y comencé a escuchar canciones de canciones cristianas, canciones de Cristo. Y yo fui sintiendo que, que, que todo iba como que tranquilízate. Una voz me decía tranquilo, sigue adelante, porque es que somos humanos, Johnny. Y yo creo que aquí también te pasa. Tú estás en el mundo, en el mundo de la farándula y la gente cree que nosotros todo es bonito. Todo es un. No me gusta presumir lo que tengo. No me gusta presumir carros, no me gusta presumir casa, no me gusta presumir prendas, no me gusta presumir nada, porque siento que eso yo le creo una ansiedad a la gente. Cuando tú, por ejemplo, tienes. Mira, si Dios te regaló un Mercedes Benz, te regaló un Rolls Royce, te regaló. Está bien, disfrútalo, pero yo no soy partidario de estarse lo mostrando a la gente porque eso crea una ansiedad en el que no tiene, en el que no tiene. Yo no tengo por qué comprar una casa hoy y mañana mostrar la llave. Y aquí está mi casa y mostrar el cazón. No, yo no tengo por qué mostrar eso. O sea, yo más bien yo cambiaría eso por por escucharte, por responderte un DM y decirte si adelante, si te puedo ayudarte, ayudo. Mira, yo vengo de un país donde todo era próspero en Venezuela. Todo el mundo era próspero, sépanlo. Y hoy en día el país está destruido y no toco el tema porque es un tema, un tema de política. No me gusta hablar de política, pero lo que te quiero decir es que no me gusta presumir. No me gusta que la gente yo no comparto eso. Por ejemplo, yo veo lo del género urbano que conozco muchísimo. Y ellos si no es con siete, ocho cadenas que pesan kilos, no sé cuánto en el cuello, si no muestran. Y esa es su manera de ser. Esa es su manera de vender. Pero yo creo que el que no tiene. Ve eso y crea esa ansiedad. Así que todos pasamos por eso, Johnny. Guau, guau. Sí, hijo. Fíjate, Gustavo. Yo creo que eres de las primeras personas que me habla acerca de este tema, porque creo que sin duda alguna, creo que la mayoría o la gente que se dedica al mundo del entretenimiento, creo que está lleno de excentricidades, el de presumir el que tengo el cuerpo así. Si no, pues me opero y demás cuestiones. Y justo estaba viendo una nota al respecto de cómo se llama de una chica que es influencer y que está toda operada. Y ya lo que decían dice la gente que la admira, pues igual quiere ser como ella. Entonces es por lo que muchas gentes por el admirar a cierta persona o querer ser. Pues a lo mejor cometen ciertas tonterías por tratar de ser igual a la persona que ellos admiran. Entonces creo que cuando estás dentro de algún medio, de alguna manera eres una imagen y tienes que ser como una una influencia a ya sea a la gente que está o que te sigue. Entonces creo que de presentarte como una como una persona normal, creo que es lo más sano. Y no tanto lo más sano, es la realidad, porque quiere que te diga algo. Las redes sociales, así como te hacen famoso, te destruyen en un momento, en un momento, en un momento te destruyen. Entonces, fíjate, yo yo lo respeto y tengo muchas amistades, no los critico. Esa es su manera de pensar, su manera de ser. Y si hay algo, si hay algo que uno en la vida tiene que hacer, respetar las decisiones de cada quien. Pero yo creo que seríamos un poquito más, más amigables, seríamos un poquito más si en vez de presumir, ayudamos. Yo prefiero decirle a una persona, mira cómo he llegado yo a donde estoy trabajando, luchando. Yo he hecho delivery y a mí me ha tocado tirar una caja, un warehouse, salir adelante. No te voy a decir que mira que dormí en la calle porque es mentira. Nunca he dormido en la calle, pero si hemos tenido momentos difíciles como todos, como todos hemos tenido momentos difíciles y la música y la música y fíjate que caemos en tu consolador. Tu consolador hoy en día se está viviendo. Quedé asombrado con esto que te voy a decir. En los países de Sudamérica, de Centroamérica. No, no, no te voy a hablar de ese tema porque es muy profundo. Es muy, es muy difícil saber cómo, cómo hay tantos niños que no comen, cómo hay tantas niñas que se entregan chiquiticas a hombres grandes. Y hay hombres que se prestan para eso. Es una cosa, es una cosa desastrosa. Entonces tu consolador viene a mostrarte. Mira, escoge una mujer, una que te guste. Una mujer que cuando tú la veas, tú sientas esas esas ganas de estar con ella, de cogerle la mano, de querer caminar por un parque y que te vean. Si te gusta que te vean a tu esposa porque es linda, chévere, decide una mujer así. No te permitas que tú quedes como una persona que vas a consolar y ya no lo no lo hagas. Porque porque eso no te va a llenar, eso no te va a dejar nada. Y pienso que parte de las canciones que hacemos, las hacemos con un mensaje. Y eso lo copié del maestro Rubén Blades. Las canciones que hace la mayoría son mensajes que le dan a la gente. Y bueno, parte de es trabajar, luchar, seguir adelante y los sueños que nadie te los quite. Eso es así. Eso es importante, eso es importante. También estaba viendo que dentro de tu carrera tuviste la oportunidad, bueno, de hacer una colaboración con Oscar de León, con esta ya famosa canción La Caderita. Sí, 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 fue fabuloso. Tú sabes que mira, hay un mito con esta canción, se las voy a decir. Ajá. La primera persona que graba esta canción es un colombiano. Ajá. Ok. Y ese tema se lo llevan a mi papá. Mi papá es Willy Quintero, el que no lo sabe. Mi papá fue cantante de la orquesta Los Melódicos, súper como Los Tropicales, las orquestas número uno de Venezuela que se pasearon por todo el mundo. El mismo que grabó la banda Borracha, la Cumbiamberita, la Cadenita, que lo diga ella, Grito Vagabundo, son un sinfín de 56 años de carrera. Y la Cadenita, Oscar, siempre la cantaba en su show. ¿Por qué? Porque mi papá fue la orquesta que más vendió en Latinoamérica. Cuando grabó la Cadenita en el año 76, vendió muchísimo más que la sonora dinamita. Y es tan así que hay como seis, siete sonoras dinamitas, pero Willy Quintero hay uno solo. Entonces, yo conozco la historia, yo conozco la historia. Oscar, recuerdo que estábamos en Miami, me invita a cantar con él un 31 de diciembre porque él quería que yo cantara la Cadenita como se tocaba, porque él me dice, yo la toco como a mí, como yo, como me placa, pero yo sé que como se canta es como la canta tu papá. Y ven y me lleva para el ensayo, grabamos, cantamos. Y a mí se me antojó, se me antojó invitarlo a grabar la Cadenita. Cuando cuando yo la hago con el maestro Rey Casas, que es un discípulo de Emilio, de la gente de Emilio Estefan y todo eso. Cuando le mostramos el trabajo, me dijo yo voy en este trabajo, hacemos la Cadenita y créeme que fue, ha sido uno de los regalos más grandes que yo he vivido, porque me recuerdan, o sea, me muestran a mi papá y grabar al lado de ese monstruo, de esa leyenda de la música mundial como es Oscar de León, ha sido fabuloso. O sea, es una bendición de verdad. Creo que es importante, creo que es importante. Y bueno, mira, Gustavo, te comentaba que durante todas las entrevistas tratamos de tener una charla con nuestros invitados y por supuesto tener una dinámica con cada uno de nuestros invitados. No sé tú qué tan familiarizado estés con nuestro país, con México. Un chingón. Un chingón. Eso es importante. Creo que vamos por buen camino. Mira, te voy a comentar. Tenemos una dinámica que se llama clases para ser mexicano. En este caso son 10 palabras que utilizamos coloquialmente en México. Algunas a lo mejor las vas a identificar porque también se usan en otros países, pero para ver si tienes la idea de qué significan estas palabras para el día que vengas en México. Bueno, si no te las sabes, las puedas utilizar aquí. Claro, vamos. Vamos con la primera. Esta está sencilla. Mira, la primera es, hay nos vidrios. ¿Tienes alguna idea? Exactamente. Ahí nos vemos. Hay nos vidrios. Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Esta también está fácil. Suelta la sopa. Suelta la lengua. O sea, habla, habla. Cuenta el chisme. Exactamente. Cuenta lo que sabes. Cuenta un chisme. Sí, cuenta un chisme. Mira, esta también está regalada. Agüevo. Agüevo. Mira, Agüevo. Agüevo es una expresión muy de ustedes. De hecho, mi querida amiga que canta regional mexicano, Silvia Mendivil y cómo se llama? Eli Quintero, Agüevo, en una manera, inclusive, Natalcano y toda esa gente, la nombre de sus canciones, Agüevo es como decir, algo así como que aquí estamos, algo así. Sí, no, 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 no sé. Es como decir correcto, como si. Correcto, es correcto, correcto. Agüevo, mijo. Agüevo. Mira, vamos con la siguiente. Me voy a poner hasta las chanclas. Me voy a, me voy a molestar hasta, hasta mano poder, hasta los pies. No. No. Aquí me voy a poner hasta las chanclas. Es una expresión que utilizamos en México para decir voy a tomar mucho, me voy a poner bien mucho. Oh, ya, ya, ya. Me voy a poner hasta las chanclas, es por decir, me voy a poner hasta atrás. Hasta atrás, oh, ya, 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 ya. Mira, vamos con la siguiente. Dice, te voy a partir tu mandarina en gajos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Será que invitamos al consolador a que se meta ahí? ¿Qué crees que significa te voy a partir tu mandarina en gajos? ¿Alguna idea tendrás qué significa esto? De verdad que esa no la había escuchado muy tal, pero por, por lo que se dice, te voy a, te voy a dar duro, algo así. Es como decir, cuando alguien está enojado, es como decir, te voy a partir tu madre, pudiéramos decir. Ah, esa sí, te voy, fíjate, esa sí la entendía, te voy a partir la madre. Sí, exactamente, tal cual, tal cual era, pero yo creo que, fíjate que me estoy dando cuenta que los mexicanos utilizamos mucho la comida para nuestras frases. Sí, 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 sí. Bueno, mira, vamos con la siguiente y hablando también de comida, dice, aquí solo mi chicharrones truenan. Ay, 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 aquí solo. O sea, me imagino, me imagino que cuando tú, 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 tú dejas tu marca, por aquí pasé yo. Exactamente, es como decir, aquí mando yo. Aquí mando yo, por aquí pasé yo, ajá. Mira, esta tiene que ver un poquito con tu canción. Vamos a ver. Aquí dice, esta noche cena Pancho. Ay, 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 esta noche como bueno. Bueno, esta noche cena Pancho es darle de comer al consolador. Exactamente, tal cual. Esta noche cena Pancho, es una expresión que utilizamos los hombres y Pancho le llamamos al consolador. Ahora sí. Oh, my God. Bueno, mira, vamos con la siguiente, dice, me voy a echar una canita al aire y también estaba para tu canción. Ay, 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 claro. Me voy a dar con una vieja que no es la original, que no es la mía. Exactamente, voy a ser infiel. Voy a ser infiel. Voy a ser infiel, sí. Mira, vamos con la siguiente, dice, ya bailó Berta. Ay, esa sí no la había oído nunca. Me imagino que debe ser que ya bailó la que fue y ya lo que venga no me importa. Exactamente, ya valió ver. Ya valió, me vale madre. Exactamente, tal cual es esa canción. Y mira, vamos con la última, la última. Aquí ten mucho cuidado si alguien te menciona esta palabra. Te chilla la ardilla o me chilla la ardilla. Si alguien te dice en México, oye, te chilla la ardilla, ¿qué crees que te quiera decir? No sé, me chilla la ardilla, no sé, me rapaste. Ayúdame ahí. Aquí me chilla la ardilla o bueno, más bien si alguien te dice, oye, Enrique, Gustavo, te chilla la ardilla, quiere decir, te huele la axila. Entonces, aquí ten mucho cuidado cuando vayas a México y te diga a alguien, oye, te chilla la ardilla. A ver, María. No te pusiste desodorante. Ay, 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 bueno, gracias a Dios, yo no sufro de eso, pero de todas maneras, uno sabe ya que te va a chillar la ardilla. Eso es bueno para decir a la gente de uno, a huevo. Fíjate que sí, a huevo. Y lo le dice, discretamente dile a un mexicano, oye, te chilla la ardilla y vas a ver su reacción. Oye, te chilla la ardilla. Gustavo, ¿qué más proyectos vienen aunado a lo que estuvimos hablando el día de hoy? ¿Estás preparando algo para lo que resta del año? Estaba checando que creo que planeas una gira, tanto en México, Estados Unidos y en algunos países de Latinoamérica. Sí, vamos ahorita, estamos planeando la gira aquí en los Estados Unidos. Vamos a hacer unas seis, siete presentaciones. Estamos cuadrando lo que es California, lo que es Las Vegas, lo que es el estado de Texas que tiene. Tú sabes que gusta muchísimo la cumbia, McAllen, Dallas, donde yo vivo, Houston, San Antonio, Austin, Nueva York, la Florida, inclusive Miami, Orlando, gusta mucho la cumbia. Por supuesto, los mexicanos están en todos lados. Lo bueno de los mexicanos que están en todos lados y les gusta bailar. Mira, si hay un público que yo sé que le gusta bailar y le gusta gozar, es el mexicano. De verdad. Totalmente de acuerdo. Y si me permites un comentario, Gustavo, creo que hemos llegado, no sé si en este último año, en esos últimos meses, creo que el público está siendo, no sé si más exigente o simplemente quiere hacer valer un poquito más sus gustos. Te lo planteo de esta manera. Mira, creo que lo vemos, a lo mejor no va tan relacionado a la música, pero creo que aquí vendría que el público siempre tiene la última palabra. Lo estamos viendo con Netflix. Tú sabes que hubo unos cambios en su plataforma donde decían que no se iba a poder compartir la contraseña. Y en esos últimos tres meses han perdido más de 200 mil suscriptores. Y han tenido que cancelar series de televisión y hacer cambios incluso a su visión o a sus ideas que tenían como marca. Entonces, tú cómo ves este punto donde decimos es que ya el público es el que tiene la última palabra y no lo que yo diga. En este caso, pudiéramos decir como empresa, como compañía. Es que yo soy un ejemplo vivo de eso que estás hablando. A mí quizás hay mucho, mucha gente tuya que dirá y quién es él. O sea, qué pasa cuando cuando tú no le das la oportunidad a los demás talentos o a los otros géneros? Qué va a pasar con lo que con lo que se va a expandir el género que está al que más le dan? Por ejemplo, yo te hago una pregunta de verdad. Qué más queremos conocer de Kim Kardashian? Qué más queremos conocer de Jennifer López? Qué más queremos conocer de Big Papi? Por ejemplo, gente que me suena de Johnny Depp, que están los problemas que está ahorita de Megan Marcos, que le acaban de cerrar la serie. Esa importante después que le dieron 100 millones de dólares en Netflix. O sea, y se dedican ahí. Qué pasa el público? Por qué yo hago cumbia urbana? Yo hago cumbia urbana porque tengo que meter ingredientes urbanos a la cumbia que tú que tú escuchaste. La de Xavier Paso, la de la de la de la dinamita, la que está haciendo Aarón y su grupo ilusión, la que está haciendo Grupo Firme, Grupo Firme hacía cumbia también. Grupo Firme ha hecho de todo y en tan poquito tiempo ha sido una revolución increíble. Tan así que acaba de llegar de Colombia, de estar en el concierto de Maluma y fue una cosa increíblemente. Este entonces qué pasa si qué pasaría? Si tú le das más oportunidad a la gente de que conozca talentos. Porque mientras no le den oportunidad a la gente que conozca talento, no van a ver. Y como la gente ahora es la que decide. Mira, nosotros podemos ir a una radio y pueden poner un tema 8, 10, 12 veces. No sé si te das cuenta que hay temas que se pegan y solamente duran 3, 4 meses en la palestra y después no los escuchas más. Pero yo tengo una pregunta. Este te voy a nombrar un tema después de quererla, cantar en él, después de que viva llorando. Todavía suena y eso se grabó hace 25 años atrás. Piensa en mí, llora por mí, llámame. Tú vas a una discoteca en México y eso no deja de sonar. Tú escuchas a la sonora de dinamita y no deja de sonar. Tú escuchas a los ángeles azules y no dejan de sonar. Entonces, qué pasa? Es la gente la que se encarga de decir si me gusta, no me gusta. Pero si no hay la oportunidad en los medios. Otra cosa, hay que hacer trabajo bueno, señores. Hay que hacer trabajo bueno, porque la gente de hoy en día le gusta, le gusta escuchar los trabajos buenos, le gustan los duetos, ya los sellos disqueros. Hoy en día te digo ya se la juegan porque te lanzan un tema. Antes lanzaban 10, 10, 10 temas juntos. Ya no, ya es uno solo y que ese solo vaya hablando por los demás. Entonces, mira, que Netflix haga lo que está haciendo. Me parece que es decirle a la gente que no tiene. Porque si de pronto tú tienes un primo que te dice mira, primo, Johnny, préstame la cuenta para ver una película, porque a lo mejor no tiene la manera de pagar Netflix. Exacto. Y le van a cerrar a la puerta. Tú vas a decir, ah, pero sabes que no hay otra cosa que yo lo puedo hacer por Internet. Y chao, Netflix, no te voy a seguir pagando lo que te pagaba. O sea, es cerrar la puerta. Yo la acabo de cancelar y justo cuando la cancelé, porque de hecho la tenía y no la veía. Entonces yo la acabo de cancelar y me di cuenta que la tenía desde el 2015. O sea, quiere decir, por siete años estuve pagando y realmente es muy poco lo que la veía. Entonces dije, bueno, pues igual no tiene caso. Si le están subiendo, están cambiando. No la veo. Entonces no tiene caso también estar pagando. Entonces digo, creo que sí es parte de los cambios que se están viendo. Y digo, pues bueno, es como quien ahora sí que dicen adaptarse o morir o renovarse o morir. Cuando ellos se dan el tupé, vamos a decirlo así, de cancelar un contrato de 100 millones de dólares a los duques en su C, imagínate lo que puede pasar con los demás. O sea, son capaces de pagar lo que resta de 100 millones, pero no quiero que esté más aquí porque no me está dando rating. O sea, no gustó la primera parte de lo tuyo. Entonces fíjate que es cuestión de lo que la gente finalmente diga si me gusta, no me gusta. Uno sigue haciendo propuestas. El maestro Sergio York decía hay que seguir disparando, hay que seguir disparando temas, hay que seguir sacando temas, hay que sacar metiendo temas, hay que a ver que lo porque es que la música está muy cambiada. De hecho, he escuchado compatriotas tuyos que se quejan por todo lo que están haciendo. Hay grupos, hay gruperos o hay grupos que han cambiado muchísimo los formatos de lo que era la música, la música regional mexicana hace muchísimos años atrás. Y la gente tiene que entender que hay cambios, hay cosas nuevas. De pronto antes tú no veías un cantante con la mitad del pelo rojo y por aquí azul, porque parecía que era verlo de otra manera en México, al igual en Venezuela. Y hoy en día dile a Edwin K que no se pinta el pelo de verde, azul, de rojo. O dile al hermano que no, que se declaró homosexual y que se fue a casar con otro. O sea, dime tú. O sea, es una situación difícil. Ya me entiendes por nombrarte uno de los que es más famoso, de los que es más famoso. Pero existe un Pepe Aguilar que todavía mantiene su su regla, su hegemonía. Existe un los dos carnales que pareciera que están en el mismo sentido. El fantasma te estoy nombrando lo que me gusta. O sea, porque son los que más me entienden los Tigres del Norte. Yo estuve sentado con Hernán, con Jorge en un concierto en Los Ángeles. Me invitaron, yo estuve con ellos y me parece que ellos mantienen la hegemonía de lo que es el regional mexicano. Y tú sabías que Los Tigres del Norte, su primera canción que grabaron fue una cumbia. Oh, wow. ¿En serio? Búscala. Búscala. Búscala para que tú veas. Y vas a buscar ahí. Los Tigres del Norte grabaron su primera. Una de sus primeras canciones fue cumbia. Se llamaba en Venezuela. En Venezuela se decía en Venezuela se bailó un porro de una manera muy singular. Búscalo, que se llama el porro con los Tigres del Norte. Y ahí vas a ver que hacían cumbia. Wow, excelente, excelente. Gustavo, quiero agradecer enormemente la oportunidad de poderte entrevistar y por supuesto hacerte la invitación y esperando tener la oportunidad en un futuro el poder charlar y platicar más acerca de los proyectos que vienen tanto dentro de tu carrera como como compositor. Así que quiero agradecer enormemente la oportunidad de poderte entrevistar el día de hoy. Redes sociales para que todas las personas que quieran conocer un poquito más acerca de tu carrera puedan estar en contacto contigo. Todas mis redes sociales, lo que es Twitter, lo que es Facebook, Instagram, Gustavo Cumbia Urbana. Así que ahí está la invitación para que todas las personas conozcan un poquito más acerca de tu carrera y por supuesto estén en contacto. Y ahora sí que sin albur, se busquen su consolador y lo escuchen a través de tus redes sociales. Completamente, vayan a ver y en www.gustavocumbiaurbana.com Ahí van a ver todo el material, todo lo que es Gustavo, desde biografía, giras de medio, discografía, videos. Ahí lo van a conseguir todo. Y algo que les voy a decir, espero el próximo año, comenzando el 2023, estrenar mi disco con ustedes en México. Es un gran sueño que lo tengo y lo quiero hacer realidad. Ya mi equipo sabe que eso es lo que yo quiero. Gustavo, así que bueno, estaremos encantados de que nos visites en México y por supuesto poder disfrutar acerca de tu música. Muchísimas, muchísimas gracias. No te desconectes, déjame termino la entrevista y regreso de volado contigo. Muchísimas gracias. Seguro, gracias, 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 Johnny. Gracias. 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 Gracias.